Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es bueno ser uno afiliado a Cámara de Comercio porque tiene más beneficios, capacitaciones gratuitas, certificados gratuitos que le dan más información al tendero. Si usted es tendero, afíliese a la Cámara de Comercio de Bucaramanga y reciba importantes beneficios para su negocio. Es importante que los tenderos, que son una fuerza tan grande en Santander, empiecen a adquirir conocimientos. Empresar el día, ciclo de capacitaciones que ofrece la Cámara de Comercio para las empresas afiliadas. Tenemos el tema de contabilidad, el tema de fidelización de clientes, tenemos el tema de modelo de negocios. Invito a otros tenderos que se afilien, sean más legales con sus afiliaciones a la Cámara de Comercio. Recuerde pagar a tiempo su cuota de afiliación y renovar su matrícula mercantil. ¡Gracias!